hola buenas en este tutorial vamos a explicar la reparación de una caldera de gasoil me ha encontrado bueno tengo una caldera de gasoil bastante antigua tiene ya unos 30 años es bastante buena vale porque es la delta f 25 vale la que ven en pantalla pero tiene una tiene un desgaste sobre todo el quemador lo demás está bastante bien porque el cierre es hierro colado a ley es un bloque es un monobloque vale y es una vestibilidad vale o sea es prácticamente indestructible lo que es lo que es el depósito el quemador bueno en el hogar que le llaman donde sale la llama todo eso es un monobloque de hierro fundido vale y está bastante bien vale entonces lo que lo que está lo que falla es el quemador como como siempre vale es un quemador muy antiguo vale tiene está está deteriorado vale ha pasado pasados años por él claro y vamos a hacerle una especie de reanimación vamos a cambiarle la boquilla vamos a cambiarle el sensor de llama y vamos a cambiarle el relé de control vale que ese es el componente principal del para mí ese componente principal del quemador porque es el que supervisa todo el rato lo que está pasando en la llama vale es como si fuera nuestro diferencial de la casa tiene tiene un montón de sistemas de seguridad que nos permite pues estar tranquilos y seguro de que en caso de que la llama falle por algún método por otro que le pase algo vale este relé pues actuará vale qué decir pues pasado este resumen vale vamos a pasar a su a su reparación qué le pasa a esta caldera básicamente el fallo principal bueno tiene varios fallos vale pero sobre todo nos vamos a centrar en 21 es que el relé está mal funcionando vale los contactos se han dejado de ir bien vale hacen falsos contactos y todo y demás vale entonces hace un funcionamiento errático también una vez que ha conseguido arrancar y la llama es constante una vez que quita el soporte de la llama vale deja solamente que funcione en ella sola vale con su propia temperatura la llama se apaga y vuelve a encender vale este fallo es debido a la bueno puede ser también por el relé de control que hace el control este vale y también puede ser que en este caso lo es al sensor de llama el sensor de llama está agotado no nos recibe la no convierte la cantidad de luz en la corriente suficiente como para mantener el relé encendido vale y en este caso lo que vamos a hacer también es ese cambio para bueno pues para tener el sensor nuevo y que no nos tengamos este problema y por último una vez que tenemos arregla toda la caldera y la hayamos ajustado que también el ajuste es importante vamos a conectarle vamos a cambiar el sistema de control de la temperatura de la de la propia caldera le vamos a poner uno moderno le tendremos un antiguo un saunet dual vale muy antiguo que sí que es programador y está muy bien pero pero también tiene sus años y vamos a ponerle 11 nuevo le vamos a poner uno que tiene wifi y demás vale comprado también estos los chinos pero pero bueno tiene bastante potente vale porque se conecta bueno es capaz de conectarse al al amazon este y al google vale para poder controlarlo remotamente y demás o sea vamos a darle pues con una actualización bueno una vez visto esto vayamos vayamos a las explicaciones básicas de ajustes vale después ya ven me centraré de nuevo pero vamos a al menos a explicarlo vale para que sepáis la cadera tiene varios ajustes vale es como un carburador vale de un montón de un coche tiene unos cuantos ajustes vale que hace que la llama se mantenga estable para empezar es una cadera de gasoil vale el gasoil para quemarlo necesita unas unas condiciones especiales vale no tal cual no arde sea tú pones gasoil y le pones un mechero a temperatura ambiente y el gasoil no arde de hecho te va a pagar la llama vale entonces el gasoil que necesita necesita temperatura y una buena mezcla de oxígeno con el propio combustible entonces lo que hace el quemador básicamente es un pulverizado a una temperatura de inicio vale que el gasoil puede arder esto es lo que hace básicamente el quemador o sea nos saca una un pulverizado y a una temperatura específica y una chispa de encendido vale y con esto en una situación mantenida obtenemos por lo que es una llama constante de a través de un gasoil vale entonces para hacer esto pues como he dicho es como nuestro quemado como un carburador vale y necesita unos ajustes específicos cada 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 dispositivo o sea cada quemador con su con su bloque caldera la suma de los dos arrojan unos valores que se tienen que respetar vale en nuestro caso con los manuales claro obviamente todo esto lo podemos sacar de los manuales nuestro modelo es el f 25 25 sea el más pequeño de todos vale y una de las cosas importantes la boquilla vale que en nuestro caso será de apertura 0 6 60 grados vale ese de la marca danfoss bueno tenemos la referencia que es 24 31 050 vale esta boquilla lo que hace es mantener una llama redonda vale centrada y maciza valencia de porque las hay huecas y semi huecas y bueno hay un montón de esto yo probaba una semi hueca y no va mal vale pero yo voy a ponerle la original la suya original es esta vale el ajuste de la válvula de aire es de 45 el ajuste de la carga de combustión es uno el aire primario existe que ponen 23 y la distancia entre el quemador y la cadera 37 milímetros vale todo esto sale del manual valencia no vamos al manual y aquí ves tenemos el f 25 y los programas de los ajustes y aquí los tenemos vale ves el inyectores con 0 660 vale después podemos ver que en la s vale aquí por el ajuste a la cabeza común de combustión es uno válvula de aire 45 vale todo esto lo vamos a ver aquí vale en él en el quemador en el quemador aquí tenemos una pequeña descripción de que cada uno y bueno aquí podemos podemos ver que es cada elemento este es el transformador de tensión el relé de control que vamos a cambiar la célula fotoeléctrica que hemos dicho antes que está aquí también electroválvula del gasoil la bomba del gasoil bueno mejor lo vemos según vamos avanzando y veréis que es que es cada parámetro y donde se ajusta vale bien pues vayamos vayamos al siguiente que tiene una visión global de la carrera vale en la parte de la parte grande es el grupo de la carrera como dicho el monobloque vale abajo está el quemador y a mano izquierda está lado de depósitos de expansión vale el de abajo es del d el de la de la calefacción el de de los radiadores y el de arriba es el de la entrada de agua caliente que también necesitaba uno y se lo puse vale nada vayamos a ver los elementos a cambiar y vamos a centrarnos en el quemador ahora mismo vale bueno pues aquí tenemos hemos abierto el quemador vale por la parte de atrás le quito la carcasa y podemos verlo en directo vale no a través de un manual y vemos abajo en el suelo puesto los tres elementos que vamos a sustituir el relé de control la boquilla y nuestra célula fotoeléctrica que controla la llama vale esto es fácil vale ver que es cada cosa este es el relé antiguo el relé nuevo la boquilla se encuentra en el interior y la célula es esta de aquí vale que corresponde a esta de aquí vale la célula tienes un cristal vale templado y en el interior está la célula la nuestra pues se ha agotado bueno se ha agotado suelen durar muchos años pero como tiene 30 años pues ya la relación luz tensión eléctrica pues no no es la adecuada la boquilla vale es barata de unos 78 euros vale en esta vez es 0 660 s vale básicamente si vemos el catálogo de boquillas pues es la que hace la llama redonda maciza y de apertura a 0 660 vale esto es esto básicamente lo marca la configuración de lo que es el hogar el hogar es el dentro de en el quemador o sea dentro de la caldera vale hay un sitio donde donde tenemos el sitio donde como por ejemplo una chimenea ponemos la leña pues es un sitio donde que donde se hace la expansión de la que desde el fuego vale y se reparten las paredes de lo que es la caldera del interior para calentar ese es el hogar vale eso tiene un mantenimiento también vale ahí ahí normalmente se queda la escoria lo que es el desecho del gasoil cuando quema le queda al ese polvillo negro que se los de los parking de los coches pues aquí queda concentrado se va concentrando y va quedando en la base eso hay que limpiarlo vale eso ahora aplicaremos cómo hacerlo vale qué más pues el relé que hemos dicho nuestro que estaba muy deteriorado y que es el que realmente nos controla todo vale el que tenemos es un el modelo loa 22 vale de landis angir que ya ni existe esa empresa y le vamos a cambiar por un siemens que bueno esta empresa de absorción vale no sé si lo podéis ver bien bien este es un loa 24 es compatible con el 22 vale detrás incluso del relé tenemos el esquema eléctrico incluso vemos aquí en el esquema eléctrico sí que poner es loa 22 24 sea que es compatible este tiene más funcionalidades de seguridad o sea este creo que tiene protección de sobre tensión y no sé qué más y el otro no tiene vale ya he dicho que tiene varias protecciones sea de falta de flujo de caudal de llama de propulsión del gasoil bueno tiene un montón de de seguridad es que no nos va a garantizar de que aquí no pase una locura vale y vamos a parte de que está hecho que ya está en fin de su vida útil es bueno para mí es bueno cambiar los 30 años ya ha cometido bien sobre su servicio vale bien pues desconectemos la caldera la quitamos de la alimentación eléctrica la el circuito de agua no nos importa vale no vamos a tocarlo por lo tanto solamente es simplemente que no que no que no encienda vale el gas y tampoco hace falta ni cerrarlo aunque sí que por seguridad luego lo queréis cerrar lo podéis cerrar vale pero tampoco vamos a tocar el circuito de gasoil decir que la primera mantenimiento que le hice vale fue quiere cambiar los latillos de gasoil vale eso sí que se lo hice porque para mí era importante de que no hubieran fugas ni nada y es muy importante la sobre todo las fugas de gasoil es aunque no arda es medioambientalmente es malo vale porque se puede si toca en contacto con el hormigón el hormigón es poroso no empieza lo empieza a absorber y eso no eso no es bueno entonces yo le di abajo le puse una imprimación especial para que en caso de derrame no hiciera esto que no fuera el hormigón poroso y en todos los puntos ahí donde pueda ver esto lo pinté incluso el bueno el depósito el depósito ahora están son homologados y demás y y son seguros vale y en caso de que no serlos bueno en este caso es un depósito antiguo pero tiene abajo una cubeta de recogida de gasoil y demás y bueno en principio cumple lo que la normativa del tema normativa lo que vamos a hacer no es una mejora ni nada es simplemente una reparación para cambios sustanciales bueno se supone que bueno aparte de que las calderas tienen que tener una revisión periódica que ésta sí que se tiene que o al menos se debería hacer esto tiene que hacerlo un técnico autorizado con que pueda firmar boletines y demás vale igual en caso de que tienen lo que es lo todo tener homologado y en control pues hay que hacerlo así única ventaja del resto de calderas que las de gasoil son las menos peligrosas entre comillas hemos visto los riesgos que hay los riesgos que hay es un terreno de gasoil o bueno una un mantenimiento y que mamá la llama pero jamás vamos a tener gases explosivos acumulados que eso es lo importante de las revisiones de las de las calderas de gas de gas natural de gas convencional que hay por eso obviamente son una ley tan estricta y es por ello porque hay ahí por la probabilidad de acumulación de gases explosivos en esta los humos también bueno pero como vamos a tocar la caldera sea ahí mantenimiento y poco más vale si ha funcionado hasta ahora en principio no ningún problema son 30 años los humos es algo importante sobre todo una mala combustión puede crear no monóxido de carbono y en esto es un circuito cerrado y el humo va a la calle vale entonces nunca tenemos tampoco acumulación en el interior de la casa de monóxido vale pero eso también se va a tener en cuenta el monóxido si se respira reemplaza el oxígeno tanto en la sangre como en el aire y nos puede matar eso es un problema también a tener un factor a tener en cuenta vamos que evitar evitar fugas de de la salida de humos de la caldera vale para eso hay bueno esto ya no lo explico muy por encima pero en los tubos de la orientación a la chimenea venden venden unas cintas adhesivas de aluminio que se porque las puedes envolver y así lo que hace es es envolver las juntas y evitar que esto suceda vamos que tengamos un una salida de humos hermética la chimenea exterior no vamos a entrar en el cálculo de la chimenea en el tiro en el tiro es el la capacidad de que natural de la chimenea en recoger el humo o sea la velocidad dentro de todas todas las chimeneas tienen una altura y esa altura marca a marcar el tiro de la chimenea que es la velocidad con que natural del aire de en ese en ese espacio no vamos a explicar todo esto porque aquí sólo vamos a hacer un mantenimiento no vamos a hacer una instalación de una caldera esto solamente es un mantenimiento bien dicho esto vayamos a desmontar el bloque de la caldera bueno es fácil tiene un tiene un aro aquí y se extrae esa medida esa medida hay que hay que marcar si no sabemos si no queremos ajustarla hay que marcar la vale porque la medida del bloque de la caldera al quemador está tabulada vale en nuestro caso creo que son 40 centímetros vale no perdona 4 centímetros que es lo que hemos dicho al principio en el catálogo aparece vale eso hay que ajustarlo vale entonces bueno pues destornillamos sacamos el bloque y empezamos a cambiar componentes primero cambiaremos el relé que muy fácil porque va con clips ahora lo vemos y luego pues cambiamos un caso el el bueno es que de hecho tenemos que sacar el relé para cambiar la célula porque hay que hay que desconectarla y se desconecta dentro del relé bien vayamos a ello bien pues ya lo tenemos sacado está esta caldera tiene la mayoría mayor parte de tiempo con tornillos hay en vale hemos sacado el bloque del quemador como hemos dicho y ahora vamos a proceder a sacar el relé de control vale marco unos clip por aquí iguales hacemos así hacemos así y ya saldría para afuera vale vale ya lo tengo fuera sencillo tenemos también que se parecen iguales el antiguo del nuevo vale y aquí como hemos dicho bueno aquí supongo que como detalle el 22 y le vamos a poner 24 la misma referencia 17 1 b 27 son clavados tiene que ser clavados que no nos vale un modelo superior pero la colección es la misma ya hemos dicho que hemos quitado alimentación eléctrica que aquí ya no hay posibilidad de arranque y poco más vale vayamos a buscar mira la célula vamos a sacarla ahora la célula la tenemos así la teníamos un poquito 20 más para adentro para poder conseguir esa señal extra que no conseguíamos vale pero bueno a partir de ahora como tenemos la suya original la parte está está clavada aquí no es esta que está que baila con el gasoil va secando la goma no si lo sabéis que el gasoil el contrato con la goma con el tiempo pues en la goma se seca y de camión de tamaño bueno vamos a sustituir este cable vamos a buscar aunque también podemos ver por aquí vale pues la referencia de aquí que vemos que es entre la patilla número 11 y 12 estará está el sensor del quemador vale entonces sólo está todo aquí pues nada simplemente vamos a desconectar el cable de aquí y vamos a poner la muestra hemos visto que incluso hasta la medida del cable en la misma bueno incluso está un poquito más grande pero bueno que no vamos ni a cortarlo vale procedemos procedemos a ello bien y ella ya la hemos sustituido vale hemos puesto el color negro negro arriba el azul abajo de vuestros igual no tiene polaridad nuestra nuestro sensor aquí lo tenemos ha conectado aquí el cable sobrante pues ahora le hacemos así un poquito un poquito de juego y lo metemos tal que así y perfecto vale ya tenemos el sensor cambiado es muy sencillo vale no tiene nada y el relé más sencillo todavía porque como tenemos la caja cableada lo único que tenemos que poner es uno por otro vale vamos a hacerlo ya está contra perfectamente este es el botón de real me vale como digo que lo indiferencial tiene un botón de real me en el caso de que detecte un fallo grave la el relé queda disparado y nosotros tenemos que ir armando se nos enciende una lamparita mirar en estado en que estaba el existente que no tiene ni la membrana que teníamos que darle aquí incluso hasta el plástico ya estaba partido vale bueno sustituido que vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar la boquilla vale para eso hay que darle la vuelta al equipo y ver la tobera bueno el tubo y cambiar la boquilla vamos vamos a ello vale vamos a quitar el conector esto es un conector eléctrico que nos va muy bien porque es lo perfecto porque no desconecta del exterior y así podemos tener más maniobra realidad para dar la vuelta a esto sale a partir de quitarla vale la carcasa del quemador de la tobera vale se quita tiene tres tornillos de estos tres tornillos de aquí y sale va un poco a presión hay que empujar y tirar vale y aquí vamos a acercarnos un poco más podemos ya ver la boquilla la boquilla es esta cosa de aquí pequeñita vale vale esto de aquí y la vamos a escribir por la nuestra vale se está aquí para quitar y quitar esto hay que mirar también las medidas esto hay que tenerlo en cuenta vale siempre todas las medidas hay que respetarlas vale para dejarlo como antes vale porque esto tiene una distancia vale de quemado todo esto en el manual aparece pero si ya lo tenemos que ajustar mi caso ya está calibrado vale simplemente pues nada hay que mantenerlo vale entonces vamos a destornillar esto y vamos a sacar el elemento de exterior vale vale que es el orientador de la llama y el que hace darle la vuelta que le hace de dar la combustión vale aquí tenemos vamos a aplicar un poquito aquí tenemos el si lo vemos estos dos cables son los que hacen la chispa y hacen entender la llama vale y esta es esta pieza que vamos a sacar en la que hace que la orientar la llamas en la que hace el que el aire y llaman sea uno vale con esto enlace de una gracia hacer un torbellino y lo que hace es de mezclar lo que es el gas con el gas el vaporizado de gasoil con el aire vamos a proceder a quitar a quitar el elemento exterior va a poder acceder a lo que es la boquilla para quitar ese bloque hemos tenido que quitar también lo de la chispa vale que también está adherido a él está sujeto a él y nada y ahora tenemos lo que es solamente la boquilla vale entonces tiene aquí una hendidura es para sujetar una llave aquí tenemos el hexagonal que con él aquí sujetamos la otra llave y hacemos la fuerza de entre llave y llave vale nunca nunca entre el dispositivo vale siempre entre llave y hacemos una floje de normal vale en contra rosca y aflojamos vale y así sacamos la base ya lo veis vale Haciendo fuerza entre uno y otro sale la boquilla vale entonces ya la podemos desenroscar vale es sencillo vale lo único que tener eso la premisa de que la fuerza la haces tú contra tú vale o sea el inyector con la boquilla y no adentro vale que si no rompemos el equipo vale nos saldrá un poco de gasoil que es el que hay reparente aquí eso también tiene un filtro vale está bueno está media medio no está mal vale esto lo que a menos hace tres años o sea que la boquilla en principio está bien pero esta es una h voy a cambiarla por una s vale que es la que es la suya la que pone el manual que hay que cambiar vale pues sustituimos y apretamos aquí tengo la nueva boquilla ya no tocarlo de adelante y simplemente disponerla y desgarramos la roscada vamos a buscarla ahí está la terminamos de roscada ahora con la llave inglesa una llave fija de esa medida de esto y la boquilla del plato y la boquilla ha de ser cuatro milímetros que es lo que no marca el manual vale yo cogí un pie de rey vale le he puesto cuatro milímetros se puede se ponía se mide por aquí vale se ajusta se cierra y ya tenemos cuatro milímetros lo siguiente es el lo de la chispa vale que nosotros nosotros tenemos la cerámica rota pero bueno ahora con el tornillo y el y el metal que va encima vale grande la barra rectangular la ajustamos vale tal que entre dentro y la separación entre punta de chispa y punta de chispa o sea entre el punto de electrodos es de tres milímetros que tal lo que pone el manual y lo dejamos tal cual calibrado vale yo lo voy a poner así vale voy a dejar tal como con el manual y listos vale ya ya lo tenemos presentado de nuevo vale ahora metemos otra vez de nula el chasis y no lo vamos a poner y listos pues bien ya ya hemos puesto la chasis vale del quemador le hemos puesto sus tres tornillos ya lo hemos presentado aquí vemos la la boquilla y aquí tenemos la entrada aquí lo primero que vamos a hacer es con un aspirador vale y estoy que tener en cuenta una bolsa una bolsa solamente para esto y aspirar todo lo que son las cenizas que están dentro vale de del gaso el quemado vale esto hay que hacerlo periódicamente porque esto se va llenando vale así que vamos a entrar dentro vamos a vaciarlo con un aspirador y de esto sobre todo que tenga filtros para que no nos salga el polvo en el aire en suspensión vale y poco más vale una vez que limpiamos esto volvemos a insertar y esto tiene una medida que también ajustaremos bien una vez ya acabado lo montamos todo hemos ajustado 37 aquí hemos ajustado esto entre 1 y 2 que es lo que pone que pone 1 pero hay que bajar un poquito más vale que es la distancia de la llama al quemador con esto con un lector láser podemos ver la temperatura de de la llama vale ya ahora lo hemos puesto en marcha vale hasta precalentando y lo tenemos vale y con esto tenemos que alcanzar la máxima temperatura posible vale ajustando aquí lo podemos hacer si queriendo todos los ajustes más o menos bien como estaban antes vale pero hemos ajustado de aquí para adentro vale bueno ahí tenemos la llama vale aquí tenemos la temperatura hay que orientarla bien vale vemos que está solo unos 400 grados gracias el lector es 400 grados 220 402 390 vale simplemente hay que ir ajustando aquí vale para para porque el uno exacto como con el manual no 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 quema bien vale entonces tenemos que ir viendo su temperatura de funcionamiento vale que está más o menos por aquí la llama tiene que ser más o menos uniforme brillante como la veis que es súper brillante vale y en principio el sonido es bueno vale sea ya dejado de dar soporte ahora solamente está el quemador quemando gasoil sin ayuda adicional vale nos quedaría el tema de la del flujo de aire que se regula por un torneo que hay aquí y el tipo de ventilación que se ve bueno la mezcla que se hace por aquí bueno que ahora mismo hasta el número 2 que creo que está bien y poco más y esto quedaría así vale lo ideal sería un analizador de monóxido de gases vale porque eso es lo que no marca realmente la calidad de la de la llama pero no lo disponemos de él y bueno aparte esto es un ajuste a presión atmosférica a día de hoy pero la presión atmosférica también va variando ligeramente la temperatura ambiental también va variando ligeramente y todo eso afecta a la al punto exacto de la llama o sea que estamos aquí ajustando pero esto no es un reloj suizo porque hay parámetros externos que también nos hacen variar ligeramente a lo que es la quema de la llama por lo tanto no podemos ajustarlo todo siempre al 100% debería ser todo controlado electrónicamente y el se auto regule todo y toda la historia y no es así es todo manual como estáis viendo vale pero bueno es importante que estemos dentro de unos valores en que la llama queme bien y la temperatura sea pues la óptima vale me está dando 420 450 grados vale la cuando empieza a quemar mal empieza a bajar de 350 para abajo eso lo veréis vale porque si vamos a pasándonos de ajuste vemos vemos la temperatura como baja y como sube vamos ajustando y vamos haciendo y con lo demás vamos a hacer lo mismo vamos a mirar siempre la máxima temperatura y visualmente que no que no que no eche humos por arriba que no se vea la niebla vale se vea todo liso y abajo con el paso del tiempo abajo tenemos que ver la ceniza que echa tiene que ser muy poca vale y si hay gotas de gasoil que eso se ve si cae abajo no quema las manchas de gasoil quedan abajo reflejadas se ven de color negro vale está todo probado montado ponemos la tapa y listos ahí la tenemos lista para su uso vamos a poner en marcha para que veáis el ruido que hace a uno arrancado ahora va a arrancar el para calentamiento no lo ha hecho porque ya está caliente el arranque suave sin explosiones sin nada e incluso ahora está él la ayuda del inyector y no se escucha casi vemos la llama pero amarilla vale sin destellos naranjas y chispas raras continua fija en un punto hemos llegado a medir casi 500 grados vale o sea le hemos sacado 150 grados más de lo que tenía que antes que no va a ser 350 quema casi 500 y ya tenemos no hay humos no se ve por arriba humos raros vale pues listos vale ahora vayamos al apartado de electrónica que es el sensor de temperatura y demás vale pero aquí aquí ya estaríamos más o menos lo ideal pues pues un medidor de monóxido en la salida y controlarlo a través del monóxido que echa eso sería lo ideal vale muy bien pues pues pasemos ahora al tema del termostato de calefacción hemos comprado esto vale parece interesante tiene wifi y se conecta a través de bueno en la dex a google y y varias cosas más vale es un termostato este es el pg l002 bb wifi vale que es en blanco vale es para caldera de gas o gasoil es lo mismo vale tiene un montón de funciones tiene programador aparte te permite conectarlo vía wifi bueno si vamos bajando aquí tiene luz retroiluminada programación semanal aparte lo de wifi toda la historia después bueno el rango de temperaturas y todo esto esto ya lo lo de menos se conecta a 220 voltios bueno no sé aquí se ve la conexión bueno aquí se ve el aparato en sí le hemos comprado un cajetín porque ahora veremos dónde lo vamos a colocar en ese cajetín un cajetín de estos exteriores también lo venden igual vale para esta medida que viene con dos tornillos vale aquí los dos tornillos esto se coloca así vale bien pues pues nada vamos a actualizar nuestro antiguo sistema este nuevo que nos permite programarlo por el teléfono y demás bueno aquí tienes un ejemplo de la aquí tienes el día de conexión es muy sencillo vale la sonda ntc ya tiene una interna o sea que no hace falta hacerle caso a esto esto sería fase neutro y el interruptor de toda la vida vale el que controla la cartera poco que decir si en caso vamos a mirar a buenos y la ventaja que yo tengo va a pilas bueno normalmente los antiguos eran todos a pilas se tenía por las pieles cada que equis tiempos acá estaban y siempre estamos con el problema de las pilas aquí ya no tenemos el problema de pila porque tenemos aquí alimentación eso sí al cajetín le debemos de llevar alimentación y la señal de la caldera vale la señora cadera ya la tiene la alimentación no la tiene pero por suerte tenemos una banquera que va al enchufe y va muy cerca y pasaremos un cable de fase neutro y poco más vamos a ver dónde lo instalamos y ahora os enseñamos aquí todos los tornillos que ya vienen con el propio con el propio aparato y nada vamos a ver dónde lo vamos a instalar vale pues ahí tenemos el antiguo vale ganado a la esquina tienes el aire acondicionado y a la derecha está el este mostrato de la caldera vale este es alargado y el objetivo es cambiar esto por esto para que vean la distribución como quedaría vale quedaría aquí en su sitio y nada básicamente será de contar esto y montar el nuestro habrá que elegir haremos para que quede todo bien agua plaza vale y pintura del mismo color que éste para que no quede la marca de que hemos cambiado vale por estos alargados si tuviéramos la suerte de que fuera en cajetín pues no sería cambiar uno por otro es mucho más sencillo vale pues vamos a ello vamos a desmontarlo y vamos a presentar aquí estamos ahora con ya lo hemos presentado por encima lo hemos conectado al el cableado muy sencillo vale tiene fase neutro y después la señal vale nuestra señal va entre el neutro es el que de la alimentación y el retorno una señal independiente hemos pasado un cable que nos faltaba que el que habíamos dicho antes nos faltaba una fase y bueno lo hemos pasado lo hemos que eso ha sido una tarea un poco ardua porque unos cuantos metros y nada ya no les podemos aprobarlo antes de quitar el antiguo vale para ver que sí que funciona lo ponemos en marcha y vemos que se enciende vale se activa el relé se escucha la caldera como empieza a arrancar y poco más ahora vemos que arranca la caldera la caldera ha arrancado ahora le vamos a dar el paro al que hace y para vale perfecto pues vamos a hacer todo lo que es el tema de albañilería de quitar el antiguo taladrar hace pintar y demás aquí lo tenéis vale me queda ya solamente repasar ligero un poco y pintar termina de pintar pero el parche ya está hecho y el selector está puesto y bueno ya tengo ya tenemos puesto esto que se conecta este va muy bien porque se conecta con el amazon y y te permite ajustar la calefacción a la distancia y demás vale si damos al botón se enciende el dispositivo vale se enciende la calefacción y con un solo botón se enciende todo va perfecto bien pues esto es todo el tutorial este nos vemos hasta la próxima y